Muy buenas chicos, soy Nian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand Y hoy chicos, por fin se viene el día en el cual me voy a ir al espacio Ya tengo nivel 200, me ha costado un montón llegar hasta aquí por cierto Y aprovecho para comentaros dos cositas muy importantes Una es que, por favor, este vídeo no se merece un like, se merece un millón de likes Porque como digo, me ha costado un montón llegar a nivel 200 para poder traeroslo Ya sabéis que llevo mucho detrás de poder ir al espacio Y hoy por fin se viene el primer día Va a ser un primer contacto con el espacio Quiero ver como es, quiero ver que es lo que hay Y enseñaroslo a vosotros obviamente Y por otra parte también deciros que me he dado cuenta de que muchos de vosotros que me veis en los vídeos y demás No estéis suscritos en el canal Así que también, oye, ahí tenéis la opción de poder suscribiros al canal Para más pues Dragon Ball Z Final Stand o Roblox o Minecraft o lo que queráis Ya sabéis que subo un poquito de todo Así que bueno, simplemente comentar esto al inicio del vídeo También saludar a todos los que estéis por aquí A los típicos tontos, como no siempre hay el típico tontito que viene aquí De, ¿sabes? De gracioseta De, uy, ay, está aquí mía Vamos a pegarle un poco Pues ala, bloqueo que te llevas, crack No, en serio, ya he tenido que bloquear a dos o tres Porque es que se ponen súper pesados Así que oye, si veis algo del típico tonto Pues oye, sentiros libres de matarle O de lo que sea, ¿sabes? Bueno chicos, vamos cargando por aquí Y nos vamos a ir ya de entrada al espacio Como digo Ya tengo el nivel adquirido suficiente, ¿vale? Vamos a ver las estadísticas Ahí lo veis Nivel 200 justito, justito Pero bueno, lo tengo Ayer estuve Eh, de verdad, eh O sea, como hasta las tres de la mañana ¡Mira, están haciendo la fusión delante de mí! Bueno, se acaban de hacer Bueno, encima baile Baile ceremonial Para celebrar que nos vamos al espacio Muchas gracias por ese baile Me ha encantado Juan Francisco y el otro No sé quién era Eh, vale chicos Pues nada, como veis Nivel 200 Así tengo la estadística actualmente Con el Majin y el Mystic colocados ¿Vale? Ya sabéis que llevo los dos Para digamos que potenciar mi poder Entonces Comentado todo esto También quería coger un ataque nuevo Como veis tengo un montón de dinero Porque he hecho muchas misiones Tengo 62.000 actualmente Y quería comprar la mejora Ya sabéis que tengo el Final Flash Que me encanta este Porque es súper bestia ¿Sabéis? O sea, es un ataque súper grande Y el siguiente más poderoso Era nivel 200 Y es el Final Shine Así que Lo vamos a comprar Pero ahora mismito Vamos Venimos por aquí Final Shine Nivel 200 Esto lo peta chaval Es que esto revienta Vamos, lo reviento a mundos Y Lo compramos 8.000 ¿Vale? Y luego un ataque de melee Que he visto por aquí Que también estaba bastante guay O al menos lo parecen La verdad que no lo sé Que es el Kick Barrage Este Que pone 30 kicks No sé si son 30 golpes Bueno Son 5.000 Lo voy a comprar Y lo probaremos ¿Vale? También lo compramos Nos venimos aquí a skills Mientras que vayan atacando Que hagan lo que quieran Ahora mismo estoy por lo que estoy Entonces Ataque de aquí Venimos por aquí Cogemos el Final Shine Y lo cambiamos por el Final Flash Puesto que obviamente Pues es como que la mejora ¿No? Entonces sería un poco absurdo Tener los dos Y por otra parte El ataque de melee El Kick Barrage Este Que es el que hemos cogido Ahora Lo vamos a cambiar Ahm Fufufufufufufufufufuf ¿Por cuál lo cambio? Creo que lo voy a cambiar Hm Por el Double Launcher De momento ¿Vale? Lo probaré Ya sé que alguno me dirá No Porque a lo mejor El combo te va mejor Pero bueno De momento lo voy a dejar así Chicos Así que bueno Los probaremos Los ataques Y vamos a ver el espacio Que me estoy muriendo de ganas, de verdad Vale, chicos, entonces, para ir al espacio, como veis ¡Ah! Otra cosilla He visto que, bueno, mientras cargo aquí Os lo voy comentando, he visto que muchos me preguntáis O tenéis la duda de si soy humano O si soy Super Saiyan Y me decís, oye, ¿por qué no te pones en Super Saiyan 3? O... Básicamente porque soy humano ¿Vale? Lo comento Soy humano, no puedo cambiar la raza Y de momento, la verdad que estoy a gusto así Ya empecé así, claro, pues ya me he quedado humano Entonces, más adelante Si tengo la posibilidad o lo que sea Pues ya veré, pero de momento soy humano Y la verdad que, como digo, pues oye, contento, ¿no? Entonces, em... Nada, venimos por aquí Y aquí está Bulma ¿Qué tal, Bulma? Me voy al espacio Bueno, básicamente ella es la que te dice... Bueno, te da como una pequeña misión De tocar la nave Y desde aquí ya nos vamos al espacio Así que, chicos, no he querido ver nada del espacio Porque no quería spoilearme a mí mismo Quería que fuera sorpresa Así que no he ido, ¿eh? Esta va a ser mi primera vez Muchos likes y mucho amor para este vídeo Vale, chicos, clicamos Y nos vamos por primera vez Al espacio No sabéis de verdad el tiempo que llevaba deseando Hacer este momento, ¿sabes? O sea, like por este momento Vale Y... Primera vez que está Mian en el espacio A ver cómo es esto Dios... ¡Oh, qué guapo el sol! ¡Cómo mola, tío! A ver... Estamos en el maldito espacio, chaval Fijaos qué bonita la luz Me encanta, ¿eh? Qué guapo Si hay planetas... De verdad que no he visto nada O sea, no he visto nada Vi una foto que me pasasteis de Broly Pero ya está Era como la foto de Broly Pero no... No se veía el espacio ni nada O sea... Qué guapo, tío Cómo mola Esta imagen Es que quiero ver... Esto es una foto Fijaos A ver una foto Ahí está Mian Con el sol detrás Qué bonito, tío Muy, muy guapo Vale, vamos a dar una vuelta Puesto que, como digo No tengo ni idea de nada Así que Hoy no voy a hacer ninguna misión ¿Vale? Hoy únicamente quiero ver el espacio Junto a vosotros Eh... Si veo que este vídeo Pues tiene muchísimo apoyo Como he comentado Ya de por sí Por lo que me ha costado llegar hasta aquí Pero también porque os mole Pues antes subiré el próximo vídeo Ya haciendo la primera misión Aquí en el espacio ¿Vale? Y por cierto Ya os voy comentando Que dentro de muy poquito Creo que de hecho Incluso días No sé si tres o cuatro días O cinco Van a meter la nueva actualización Del futuro de Trunks Brutal Pero bueno Eso ya es a nivel 300 Así que de momento Aquí estamos Vale El científico ¿Qué nos dice? Dice Mira Eh... Round of gas On the main ship No he entendido la verdad Que me ha puesto ahí No tengo ni idea Eh... Vale La verdad es que no me he enterado De nada De lo que me ha puesto ¿Me ha dado dinero o algo? ¿O qué me ha dado? ¿Y esta bola? ¿Qué es esta bola? ¿What? ¿Eso es una persona? ¿Una persona está en forma de bola? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Agarra una nave Dice ¿What? ¿Cómo que agarra una nave? ¿Que coges una nave? ¿En serio? Estoy flipando ¡No me lo creo! ¡Que vamos en naves! Bueno, 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 bueno Espérate Apaga y vámonos Vale Pues Vamos en naves Yo tampoco tenía ni idea de esto, eh Perdonadme que ahora mismo Estoy flipando con todo Pero es que Ya os digo que es todo Eh, nuevo para mí Veo hay un planeta Que se esconde ¿Y dónde vamos? Vale, voy a dar una vuelta, chicos No sé ni dónde voy Simplemente estoy dando vueltas ¿Vale? ¡Oh, qué guapo! Mira, fijaos Y vienes al planeta Ah, y te metes dentro del planeta ¿En serio? ¡Oh! Y como que caes con la nave Es brutal, tío Se han currado un montón Las animaciones ¡Qué guapo! Y podemos ir de planeta en planeta Hostia, qué pasada, chaval Vale, chicos Ya os digo que hoy No voy a hacer misiones Hoy es Ver Ver el espacio Quiero verlo Quiero ver todo lo que hay ¿Esto qué es? Vale, seguramente ya os digo Que muchos de vosotros lo sabréis O bien porque estéis viendo A la serie de Dragon Ball Super O por lo que sea Yo a ver Hay cosas que de verdad Que no he llegado a ver Así que no tengo mucha idea De algunas cosas, ¿vale? Así que oye Espero que me lo perdonéis Pero no puedo verlo todo, macho Tengo muchas series pendientes Y tengo muchas cosas pendientes Y no tengo tiempo ¡Qué bonito, tío! Vale, muy guapo Entonces para volver a salir De este planeta Imagino que volvemos a coger Otra nave y punto, ¿no? Venimos aquí ¡Sí! Cogemos otra nave Y salimos Eyectados del planeta Hostia Qué bueno Vale Quiero ver qué son Esas rocas de allí ¿Podemos ir al sol? Qué guapo, tío Estoy flipándolo Es que lo siento Si digo todo el rato Que es muy guapo Pero es que de verdad No sé Llevo tanto tiempo Imaginándomelo Y es mejor De lo que yo me imaginaba La verdad Es mejor ¿Eso será Broly? Dime que este es Broly ¿Quién es este? ¡Ah, es Mecha Freezer! ¡Míralo! Aquí está Mecha Freezer Claro, es la nave Es verdad Es la nave de Freezer Vale En estas rocas entonces No hay nada más ¡Uy! La musiquilla ahí Vámonos Vámonos Ahí Vámonos Vale, vamos a subir No sé qué es esto de aquí Bueno, habrán cosas incluso Que yo creo que Porque es más grande De lo que yo me pensaba el espacio Yo digo, bueno El espacio pero no será tan grande Y tal, no habrá tanta cosa Pero sí, sí, sí Sí que hay cosas, sí ¡Ah! Aquí es de donde vengo, ¿verdad? Sí, aquí es de donde vengo Vale, vámonos ¿Y esto de aquí como rosado? ¿Qué es? Ese planeta ¿Qué es ese planeta? No sé qué es este planeta Y ese azul es súper bonito también Ahora vamos a ir a ese también Vale En este es como de hielo ¡Uh! Mira que este es Broly Ah, no Este es un Ah, un Super Saiyan o algo Planeta todo de nieve Pero me dicen ¿En qué planeta estoy? No me he fijado si lo dice A lo mejor lo dice arriba Pero como soy un empanado de la vida Pues no me he dado ni cuenta Cosa Esto es muy mío también Quiero ver a Virus también, ¿eh? Bueno, a Virus o Bills Hay una Esto lo voy a comentar Mientras doy una vuelta Hay un poco de confusión Con todo esto, ¿vale? El otro día subí un vídeo De Minecraft De presos y tal Y puse Virus Resulta Vamos a dar una vuelta Por el planeta simplemente Y a salir de aquí, ¿vale? Y vamos a ver más planetas Mientras lo comento Unos dicen ¡No! Es Bills Otros dicen ¡No! Es Virus A ver Es las dos cosas Y no ¿Vale? Resulta que Akira Toriyama ¿Vale? El creador de Goku De Dragon Ball Pues eso Su intención era Bueno, de hecho El nombre real es Virus ¿Vale? ¿Por qué? Porque Quiso que los nombres de los dioses Todos tuviesen nombres Referentes A bebidas alcohólicas Aunque suene extraño Pero sí Si os fijáis Champa Viene de Champán Hay otro que se llama ¿Cómo se llama? Quitela Creo que se llama Quitela Si no me equivoco Y viene de Tequila Y Virus Viene de Beer Que es cerveza en inglés Y por eso quería que fuera Virus Pero por un error de traducción Vamos a prender a esa azul Por un error de traducción En lengua hispano hablante Pues se le llamó Bills Y luego a mitad de serie Como que se corrigió Y se llamó Virus Pero bueno Básicamente el nombre real ¿Vale? Que querían poner Los creadores Era Virus Por eso Unos le llaman Virus Y otros le llaman Bills Así que Bueno Yo soy más decantado De llamarle Virus Pero yo sé que muchos En Latinoamérica Le llamáis Bills O incluso en la serie Lo veis en Bills Pero es por lo que os digo Por un error de Un error simplemente Fue un error tonto De traducción Del japonés ¿Vale? Lo comento para que lo sepáis Porque eso Si lo miráis por internet Si buscáis información Veréis que Lo que digo Pues es cierto ¿Vale? Y este país O sea, este país Este planeta Este planeta Hmm Vale Quiero saber Ahora preguntaré Porque quiero ver Donde está Virus O Bills Y quiero saber Donde está Broly Esta gente Gente más rara, ¿no? Fishman Oh, son como peces Vale Pues mira Otro planeta Tanto extraño Vale, chicos Voy a comentar por aquí Eh Me lleváis A Bills Y Broly Vale Lo voy a poner Y más Bueno, espero que sois Sois buena gente Sois unos cracks Venga, ven Me dice Vámonos Venga, te sigo Loco Vamos a ver Vamos a ver si me lleváis Y vamos a ver a Virus Y a Bills Porque obviamente Es el primer día Y tengo que verlos Venga Sigo aquí al compi Ahí estamos Y vamos a ver Qué guapo, tío Cómo se ven las naves entrando ¿Veis? Se ven como el fuego De cuando entras en la atmósfera Del planeta Uh Vale Vamos a ver dónde está Uh, será este El de la aura verde Obviamente Tiene que ser Broly Mira, mira, mira Qué cheto, chaval A ver Nivel 1003 Fijaos Qué chetadismo, tío Míralo Ostras Han puesto una música Bastante Bastante extraña, ¿no? Ahí como que súper Hardcore Eh, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué es esto? Estoy flipando, tío Me encanta el espacio, eh Qué guapo Está muy, muy chulo, tío Vale Pues venga Os sigo, chicos Y nos vamos a ver a Virus ¿Dónde está Virus? Vale Sigo a este Que imagino que irá a Virus O eso espero Ahí estamos Ultra velocidad A tope Aquí funcionará también La velocidad de cada persona Uh, fijaos Dios Mira, mira ese planeta Tiene como dos auras rojas Bueno, o rosadas O como sea Eh, ¿por qué se van tan lejos? Lol O sea, y conforme tan lejos Van apareciendo más planetas Está Súper logrado, eh Vale Es el planeta morado Aquí es donde está Virus Eso parece, ¿no? Ahí está Nos elevamos Y entramos en el planeta Uh, qué guapo Sí, es cierto Es cierto Es cierto Hoy he visto una foto De Virus delante del árbol Qué bonito el árbol, tío Qué guapo Vale, chicos Vamos a ver Dónde está Virus Tiene que estar por aquí ¿Dónde está? No le veo, eh Vosotros Ah, ahí está Es este, ¿no? Míralo, míralo Este es Virus Oh, está susto Que me zurra, que me zurra Bueno, bueno Espérate, fiera Que no tengo nada puesto Me va a poner el Majin Y me va a poner también El Mystic Por si acaso Porque como me cojo a Virus Me cruje Míralo, míralo ¿Por qué viene a por mí? Dios, qué violento Vale, chicos Pues nada Aquí estamos en el planeta de Virus Fijaos También es súper bonito, eh Y me encanta el tema De que hayan colocado aquí El árbol tan grande Se ve súper guapo Mola un montón Pues nada Creo que es el lugar idóneo Para despedir aquí El vídeo Como digo No me quiero extender más ¿Vale? Hay sitios del espacio Que no hemos visto aún Pero que veremos Bueno, y me matan Muchas gracias Eres un crack A la bloqueito Que te has ganado Por majete El primer bloqueillo Pues nada, chicos Lo he dicho Oh, qué bonito este también Qué guapo Pues nada Lo he dicho Que aquí lo dejo Espero que os haya encantado El vídeo Que haya venido por fin al espacio He sudado mucho Para llegar hasta aquí Pero bueno A partir de ahora Se vienen vídeos Muy top En el espacio Luchando contra Broly Luchando contra Virus Luchando contra Mecha Freezer Bueno Y haciendo misiones y demás Así que nada Espero que os haya encantado Cualquier like y comentario Ya sabéis que se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Este tío se va a llevar un bloqueo En cuanto acabe el vídeo Venga Un abrazo, chicos Y hasta pronto Chao, chao Chau 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 Gracias.